Bueno, bueno, rapidito nos vamos, ya que el tiempo nos apremia, el tiempo es oro, sí señor, es el número para saludar, nada más y nada menos que el famoso 9-2 y todas las chicas que andan cantando. No se va, no se va, lo nuevo de lo nuevo versión 2023 para toda la gente de la Coronita Night Club. Vamos a empezar a bailar, así comenzamos, caballeros, bienvenidos esa noche. ¡Bailamos! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Digueras César! ¡Bailenlo! ¡Pero que se reviente la pista! ¡Sáquenlo, sáquenlo a bailar! Caballeros, sáquenlo a las damas. ¡Ándale, Lulú! ¡Vamos a rayar el piso! ¡Vamos! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Como dice! ¡Dice! ¡El caballo! ¡A la cama del champera! ¡El villano! ¡Y toda la belleza! ¡La villanosa! ¡Hoy con sonidos para su latino! ¡Hoy con el 21 aniversario! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Que se reviente la pista, papi! ¡Para que se la lleve! ¡La mera, mera! ¡En YouTube! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Viva Chapi! ¡Nuevito, nuevito, nuevito! ¡Sá! ¡Rimbo! ¡Sabor! ¡Échale sabor! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Órale! ¡Santo Domingo! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Solo música! ¡Échale sabor! ¡Venga para ese Mickey, Anthony! ¡Andy! ¡Ese cachorro! ¡Santo Domingo! ¡Ando y Ananma! ¡Dice cabrones! ¡Pasanoso perrón! ¡Solido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Pasión latino! ¡Vamos a cantar todo! ¡Dice! ¡Como dice Lulú! ¡Rimbo! ¡Sabor! ¡Dice verde y blanco! ¡Y rojo! ¡Son los colores de mi bandera! ¡Soy maldito cafetero! ¡Hasta que me muera! ¡Parece Mickey caballo! ¡Cudi! ¡Brando Conejo! ¡Pistol! ¡Verdecito! ¡Marvy! ¡Albita! ¡Pícoro Frijol! ¡Junior Follo! ¡Pablito! ¡Peluchito! ¡Ese pichón ateo! ¡Dragón! ¡Varga! ¡Melorio! ¡Diablo! ¡Antonis! ¡Chabelo! ¡Puello! ¡Ese! ¡Panchito! ¡Cama de la Bruja! ¡Y todas las CTS! ¡El grande! ¡De Antiga Puebla! ¡Repa! ¡Jose! ¡Elizabeth New Jersey! ¡Y toda la raza! ¡Odiada! ¡El grande! ¡Pasionoso Perrón! ¡Pasión Latino! ¡Ese! ¡Ese te pensa la Puebla! ¡Toda la banda chilenga! ¡Ese Miguel! ¡Dice! ¡Hoy le saludamos para la muñeca! ¡Esa y aquí! ¡Sí señor! ¡Dice! ¡Viene esa voz! ¡Dice! ¡Aunque a muchos no les gusten! ¡El esladre! ¡Seguimos siendo sus padres! ¡Malditos traviasos! ¡Y toda la madre! ¡Dice! ¡Y de su madre! ¡Ese Jordan! ¡Chosa! ¡Muero latoso! ¡Venga para! ¡Noyer! ¡Cachorro! ¡Cochillo! ¡El maldito! Barrio 13 Raza Locuta El Tigre Chabacos De la 22 Cafeteros Ahora Raza Raza Paso de Adas 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 ¡Muero latino! ¡Ahí dice! ¡Y cómo baila la Lulú! ¡Que baile Lulú! ¡Que goce Lulú! ¡Y el cuchillo sin amor! ¡Cochillo sin amor! ¡Cochillo sin amor! ¡Y así baila la chona! ¡Ese Anthony! ¡Vamos a bailar! ¡Que baile! ¡Que goce! ¡Que goce! ¡Que baile! ¡Weepa G! ¡Viene! ¡Para la mera mera! ¡Cámara Chambera! ¡Viene! ¡Venga para el DJI 5! ¡Soledad Morelos! ¡Esa noche! ¡Rimo! ¡Sabor! ¡Para mi compadre! ¡Sonido Mr. Carrasco! ¡Sí señor! ¡Dice somos! ¡Y lo que somos! ¡Seremos lo que seremos! ¡Donde quiera! ¡Representaremos! ¡Malditos tíos! ¡Pelones! ¡Raza loca! ¡Ese chonqui bimbo! ¡Chonqui! ¡Oso! ¡Veire! ¡Y todos los que faltaron! ¡Pura raza loca! ¡Dice! ¡Lavana! ¡En la soledad Morelos! ¡San José! ¡El recreo! ¡Raza locota! ¡Dice para el Crazy Gasper! ¡Raza loca! ¡Para el maldito perro! ¡Presente hoy! ¡Pasionazo perrón! ¡Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Pasión latido! ¡Y dice! ¡Escucha la letra! ¡Dice! ¡Ripo sabor! ¡Dice! ¡Échale sabor! ¡En mi cabeza una gorra! ¡En mi cuello! ¡Mi rosario! ¡Malditos cafeteros! ¡Representando! ¡El barrio! ¡Para el Vickies! ¡Alpita! ¡Prando caballito! ¡Pistol! ¡Nara Kevin! ¡Y toda la CTS! ¡Naltica Puebla! ¡Raza! ¡Elisabeth New Jersey! ¡Pasionazo perrón! ¡Oye! ¡Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Pasión latido! ¡Dice! ¡Dios me cuida! ¡Y la Virgen me protege! ¡Siempre seguir! ¡Seguiré siendo! ¡Naviesote! ¡Hasta la muerte! ¡Ese! ¡Yusa! ¡Yorda! ¡Buero cachorro! ¡Raza loca! ¡Siempre rifando! ¡Dice! ¡Cómo dice! ¡Sólo una música! ¡Que baila el chilango! ¡Que baila el chilango! ¡Que se abra la rueda, papi! ¡Que se abra la rueda! ¡Venga el pasito del chavito! ¡Eso! 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 ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Vamos a cantar todos! 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 Mariana. Vivo. Rivo. Más y caballeros, bienvenidos hoy en esa ocasión. Bienvenidos damas y caballeros. Para toda la gente que está viciando, bienvenidos hoy en esa noche rapidito. Vamos a pegar el fondo musical rapidito Eso es la presencia y la participación de sonido Sonido, pasión latino, bienvenidos Tomás y caballeros